¡Adiós! ¡Suscríbete al cielo! ¡Oh, que deslumbra de vida! ¡Bailé tan agradecida que a Dios su muerte creció! ¡Bailé tan agradecida que a Dios su muerte creció! ¡Muerte! ¡Adiós! 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 Es que hoy camino la vida con la fe y el alma incendida. Muerte, la出来ada o la muerte. Es que hoy camino la vida con la fe y el alma incendida. Muerte, la出来ada o la muerte. Es que hoy en éx mahdoll la vida con la fe y el alma incendida. Muerte, te saludo a la muerte Que hoy va a dar el amor Que nace en mí para siempre No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh, no, no, yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!